Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga Este programa trabaja con las emociones Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad Ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado Es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, haces como yo a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo Voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera Nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera Nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo Voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera Nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera Nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera Nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Toda la vida ¿O no? Sí, lejos Hola, buenas noches Acá en Buenas Compañías El programa de Daniel Martínez Mi nombre es Mora Conti Y hoy estamos acá con Pablo Mayoral Psicólogo y astrólogo Así que hola Pablo, cómo estás Hola Morita, cómo estás Buenas noches, buenas noches a todos La audiencia de Buenas Compañías Qué lindo reencontrarte Morita Qué lindo, sí, después de tanto tiempo Noche de viernes Así que hoy Astrología y Tarot Tenemos dos horas de programa Junto a Gerardo Subirana Hola Gerardo En la operación técnica Y él lo hizo aponte en la producción Así que bueno, hoy estamos los cuatro Para pasar un viernes un poquito más para arriba Y Karina ya se está saludando por Whatsapp Por no, por Whatsapp Así que bueno, hoy aprovechen para salir al aire Para hablar con nosotros Para poder interactuar con ustedes Al 1131-036171 ¿Cómo estás Pablo? Bien Morita Bien, bueno Ya después de esta ola de calor Ya hoy más fresquito Viste, pasó Nos estamos acomodando Reacomodando Así que bien Es como que ahora en abril Empieza el año en serio Bueno, ya está marzo El tema del chico de colegio Empezó un poquito Pero ahora abril viene en serio Sí, abril es con todo Es como que la gente ahora en abril Tiene que arrancar con algo Porque si no ya se empieza a sentir Un poquito rezagada Lo que quiera proponerse Así que bueno ¿Qué hacemos? Pregunta libre ¿Qué hacemos? Y sí, hacemos que nos pregunten Ya que estamos los dos Que salgan al aire Así les podemos responder los dos Si no los que escriben Les contestamos a quien nos pregunte O uno y uno Entonces el que sale al aire Podemos darle una devolución Más amplia Y ahí están posteando el mensaje Los teléfonos Así que bien Bueno, yo estoy con el YouTube Con el YouTube Donde digan que quieren Salir al aire Pero no llamen A ese número Así que bueno O sea, si quieren salir al aire Mandan un mensaje de WhatsApp Claro Con ese mensaje La producción Les dejan el número de teléfono Al 113103 6171 Y la producción te llama Y no solamente Vas a tener la respuesta Sino que además Pasás como primero en la fila ¿Viste? En el banco Que tenés 30 personas Y vos pasás primero ¿Viste? Estás en el banco Una hora y media Y viene uno Que no sé con qué número Q W1 ¿Viste? Y viene Y recién llegó Y pasa ¿Viste? Bueno Esto es lo que va a pasar Si mandás el mensaje Por WhatsApp Al 113103 6171 Porque Le damos prioridad Al llamado Por sobre Los mensajes de texto Así que Aprovecha Que aparte Más completa La respuesta ¿Vale? Totalmente Me gusta Volviendo al principio El fondo ese No te escucho Ah Ah El fondo ese ¿Te escuchas ahí? Sí Dejá ese fondo Para bloquear más quinto Que el otro El cuadro de Miro ¿Sabés cómo se llama ese cuadro? No La mujer ¿La mujer? La mujer ¿Viste que es un arte En un partido Sí Es un arte ¿Viste? Pero Este En realidad es un rompecabezas De 1500 Abstrato Ah no Es un rompecabezas ¿De verdad? ¿Viste? Rompecabezas Sí, sí, sí Ah, mire vos Pero bueno Es un rompecabezas Hecho sobre el cuadro de Miro Es un pintor Bueno Español muy famoso Que bueno Pintaba este tipo de figuras Y bueno Viste que te dije Tenía un cuadro atrás De Skype Que era una oficina Y digo Es preferible que vean un poquito de arte ahí Y me gustó Me gustó el cuadrito Sí, es mejor Y aparte Una planta Algo más Estamos Estamos Una planta Claro Mejor Más natural Más lindo Parezco Dani Haciendo todo el tono ¿Viste? Como que estoy ¿Eh? No Estoy De alguna manera Coqueto Con todo lo que te lees Sí, sí, sí Bueno Es lo que te mereces Morita A ver Digo Voy a volver a estar con Mora Un viernes Después de tanto tiempo Mínimamente ¿No? Me voy a producir un poco Un mínimo Algo Después de un rato No te puedo prometer nada Pero por lo menos al principio Una buena primera impresión Mora Totalmente Sí, sí Después Después voy a Voy a agarrar Una copita de vino Más tarde Haciendo honor a vos Estamos en delay ¿No? Yo estoy con agua igual Pero Yo estoy con agua Sí Subi Estamos atrasados ¿No? ¿Hay destiempo? Ah No lo veo No Dice que no Ah No, no sé Yo lo veo Vamos a arrancar un poquito Para que la gente vaya entrando en clima Y te quería pedir Si me sacás Algún arcanito ¿Qué habrás pensado? Te iba a pedir un arcano Un arcano de tarot Hoy vamos a hacer Pregunta libre Vamos a decirle a la gente Pregunta libre Quiere decir Pregunta lo que quieras Pero trata de preguntar algo Algo interesante Vamos a decir No quiero decir coherente Porque si no parece Que estuviéramos De alguna manera Menospreciando Las preguntas Que a veces vienen Que no tienen mucha elaboración Pero sí algo interesante Claro Profundo Que realmente Le podamos dejar algo Claro ¿Eh? Entonces Un arcano Para mí Morita La pregunta Podría llegar a ser Si me basta Si quieras que deje de mezclar ¿Me vas a hacer una pregunta a vos? Voy a preguntar por las relaciones ¿Tuyas? ¿Vos? ¿Personal? ¿Personal? Sí, sí Ah, bien Decime basta Quiero que el arcano Me dé alguna orientación Para mejorar Algunas relaciones Que corten ciertos ciclos Que ya están caducos Entonces Basta ¿Con alguien en especial? No, a ver Que salga algo en general Como para ver también Cómo estoy yo Con respecto a A los vínculos A las relaciones Y a los vínculos Más cercanos Obviamente Mirá Hay como una Un dejar atrás Ciertas personas O ciertas personas O ciertos vínculos Que en general No resuenan más con vos Y que ya hace bastante tiempo Vendrías Dándole la espalda De alguna manera ¿No? Desde el Tal vez No es el lugar de entrega Que tal vez siempre le diste Pero hay un renacimiento Muy importante En todo lo que es vincular En general en vos Donde mira Te muestro Que es la carta del sol divina Y Bueno Y es Es un Un renacimiento importante De un volver a empezar Y desde Desde este lugar De De placer personal Porque muchas veces Uno Tiene vínculos O Se Se Va heredando Personas Por el otro O por O por la familia O por los amigos Amigos de Y se Y se va Haciendo Se va como Como juntando Con mucha gente Que Que a veces No 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 Es con uno No empatiza con una Con uno Y esto tiene mucho que ver Con el soltar Y darte cuenta De lo que vos Realmente querés Y que Las personas estas Que te den alegría Y Por un lado Alegría Y por otro lado Profundidad Cuando lo necesites Entonces Creo que es un nuevo ciclo Para este lugar No sé qué arcano Te rige este año No me acuerdo Tu fe Día y mes Pablo Tuyo Día y mes 6 12 6 Bueno Y también Te rige la torre Desde Esto De salir De lugares Que también Tienen que ver Que ya no querés Estar más Y que Te están Te están dando Un cierto Sabor A A Encierro A A no poder ser vos Una incomodidad Exacto Una incomodidad Y una cuestión Contenida Como Está bueno Lo del sol Que me decías De esto De que Tenga una reciprocidad Como algo De volver a un eje propio Y que encuentre Una reciprocidad Con Con lo que Busco Con lo que Siembro Viste cuando uno siembra A veces quiere que La cosecha Se acorde A lo que siembra Pero bueno Está Está bueno Son buenas cartas Igual ¿No? Sí, sí Son muy buenas Son cartas masculinas Aparte La torre El sol Son cartas De energía La torre Te rige este año O sea Todo este año 20-23 Muy fálica Pablo Muy fálica Yo te veo Pero no te estoy Escuchando Estamos fuertes Fuertes Sí Y tiene que ver También con Los dos ¿No? Te rige La torre Por tu Este año Durante todo el 20-23 Con el carro Que son dos cartas Importantes De mucho Ímpetu De mucho Ir por Por lo que vos querés Y lo que vos sentís Y lo que tiene que ver Con los vínculos Esto que ya te genera Inquietud O incomodidad Dar Dar la importancia A tu sentir ¿No? Desde este sol Y desde este niño Que tiene que ver Con la carta Del sol También ¿No? Lo que este niño Está Pablo y yo Necesitando Internamente Y escuchar Mostrar las cartas A veces la gente Quiere ver las cartas Miren Sí Miren la gente Que está ahí En YouTube La gente que está Siguiendonos Esas son las cartas ¿Qué mazo es Ese mora? ¿Cómo se llama? Este es el Rider Pero el anterior Al Rider Después está El After Rider Y Y está muy bueno Porque Tengo los tres En este momento Hoy tengo Dije Me voy a llevar los tres Estás con un interés Ahí al mismo tiempo Sí 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 Y sí Hay que Hay que Hay que Hay que Qué lindo De todo Está bien El After Y el Pre El After Y el Durante Y el Durante Claro Está muy bien Sí Bueno Sí Porque Aparte te van diciendo Estos Estos tres mazos El antes Del paso Que vas a dar Y la La consecuencia A ver Contame No Digo que La respuesta Del tarot La gente Ve en una carta El tarot Esto es increíble ¿No? Pero vos Que sos tarotista Lo debés Vivir todo el tiempo La atracción Que tiene Uno dice Siglo XXI Computadora La tecnología Esto Y el otro Ahora Ve a alguien En un rincón En alguna mesa Una consulta Vos en privado Un tarot Un arcano Despierta Una 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 dimensión De la persona Que no está Todo el tiempo En contacto ¿No? Es como si Volviéramos De alguna manera A A A la edad media ¿No? Este No por Por Menosparecer Esa cuestión Sino por decir Volvás a una conexión Que hoy quizás Con la tecnología Con la vorágine Estás un poco Como desconectado Y de repente Esto se instala Y vos decís Es como si no hubiera Pasado el tiempo ¿No? El tiempo de la cultura El tiempo de la historia Del ser humano Y volvés a eso Entonces Por eso te decía Mostrá la carta Porque fíjate Que mostraste la carta Y salen dos preguntas Tres preguntas La gente quiere Es una conexión Casi inmediata Que hay con el tarot Es increíble Esto Por eso yo Yo tendía Y a veces Atiendo Un médico Y una vez le dije Qué raro Que vos Siendo todo Tan científicamente Comprobado Crees En las cartas O te haces leer El tarot ¿No? Y él me contestó Es que Hay muchas cosas Que no No sé De acá para arriba Que son inexplicables Y que pasan Y que uno Estando entre la vida Y la muerte No las puede entender Entonces realmente Tengo la cabeza abierta Para darme cuenta Que hay energías Y hay situaciones Y hay medios Que hay algo más ¿No? Así que eso Me quedó muy grabado Y me pareció muy coherente Una respuesta Y mucha humildad ¿No? A veces la ciencia Se para en el lugar Del saber Y es como que Te cuesta Dar un poquito El brazo A torcer A algo alternativo Y está bueno Seguramente Una persona Evolucionada A un Este En esa ciencia Y en esa En esa Propia estructura Que te marca Cualquier Campo del saber Vos sabés que Cualquier campo del saber Por más científico que sea Siempre es un recorte Y al ser un recorte Esto es una limitación Sí Entonces tenés que ir Al complemento Tenés que ir A completarlo De alguna manera Bueno A cumplir Con lo que te estructura Cierta carrera Seguro Seguro Yo a veces Digo eso ¿No? Es como que Uno con el título Recién es como que Arranca El propio camino ¿No? Es como la habilitación Para decir Bueno ahora A ver como Deconstruyo Todo lo que me dieron Y me lanzo A construir lo propio Con mucho criterio Con humildad Este médico Evidentemente Evidencia humildad Porque es una de las Cosas que me nace Es decir Y de ahí Bueno Experiencia Entender la complejidad Del ser humano Que no es Abordable Bajo ninguna herramienta Exclusivamente Sino que Hay un abordaje Múltiple Vos sabés que Hacemos tarot Astrología Numerología Psicología O sea Lo abordamos Desde tantos lugares Que la gente Entienda la complejidad Y a veces Incluso Por ejemplo Hace poquito En uno de los seminarios Estábamos En un intercambio Y la gente Que estaba asistiendo Como participante Veía que los Profesionales Estaban Entre comillas Discutiendo Pero sanamente Y vos decís ¿Y por qué? Y porque no es Dos más dos cuatro Porque si fuéramos Matemáticos Estaríamos todo No sé En otra cosa Pero esto es El ser humano Lo complejo Del ser humano Entonces la gente A veces se pide respuesta Y uno se la da De un lado Se la da del otro Hasta que De alguna manera Eso Hace centro Y produce Lo que tiene que producir Que en realidad Es un movimiento Así que bueno Nada No me quiero Hacer mucho Además Sí, igual Mientras la gente Se va sumando Pero De todos modos Tiene Tiene mucho Que ver Con Lo que O sea Con lo que Que la gente Le puede pasar Con una U otra persona Y lo que Se puede abrir ¿No? Con esa persona Eso es súper importante Independientemente De las herramientas Que uno pueda tener Pero tal vez Llega más Desde ese lugar O desde la astrología Numerología Tarot Y se aflojan más Y entran Se relajan más Que desde algo Desde una estructura De origen ¿No? Entonces Digo Después sí se puede abordar Desde un lugar terapéutico De una manera De entrega Importante Así que sí Está todo bueno Está todo bueno Hay que abrirse Bueno Mirá Vos estabas diciendo La gente se suma Y se sumaron un montón Si querés Te puedo empezar a pasar A alguna persona Dale Te puedo hacer alguna pregunta Vamos a empezar Vamos a empezar con esta dinámica Vamos a decirle Que a la gente Vamos a tratar De responderles A todos Sí Dentro del tiempo Del programa ¿No? Obviamente Y aprovecha Para no hacer la pregunta Dos menos dos minutos De la noche Aprovecha ahora Porque nos tomamos Nuestro tiempo Para responder Y nos pasa Que a veces Todas las preguntas Afloran al final Del programa Y es una complicación Así que aprovecha Ahora Como Alejandro Igual que salió al aire Lógicamente Alejandra dice 4 de diciembre De No sé qué año Quería preguntar Cómo me va a ir En lo laboral Económico Con un proyecto independiente Gracias No dice el año Así que Morita Si querés Respondele vos Mientras yo voy En lo laboral ¿No? Sí Sí Un proyecto Laboral Mirando al arcano Que la rige Para ver un poco Todo también Este Bien ¿El nombre ¿Te acordás? Alejandra Sorrentino Alejandra Bueno Alejandra Este año Vas a estar Como Desde un lugar De mucha curiosidad De querer encontrar Otros lugares Que hasta ahora No encontraste En busca De situaciones Laborales Como estás preguntando Económicas No es el mejor Momento Desde ese lugar Hasta que no pongas Límites Salen Cartas Donde indican Muchas Muchas Mucha carencia Amorosa Pero también Desde el lugar Económico También Entonces Si vos empezás A priorizarte Y a poner Límites Vas a empezar A buscar Un lugar De equilibrio Que sí Te va a ayudar Dar el equilibrio En todo Este 2023 Así que bueno Pone mucho De tu parte Pero lo más Importante Son los límites Que vos vayas A poner Para con los demás Excelente Bueno Alejandra Tiene la respuesta Del tarot De Mora Conti Morita El tarot Terapéutico ¿De qué se trata? Terapéutico Porque Trato de De sanar Y de llegar Al otro Desde ese vehículo ¿No? Desde este lugar Que es Mi entrada Muy expeditiva Para Para darme cuenta De lo que le está pasando A la persona Que está delante mío Entonces Ahí es como Que tengo Yo digo Como que me traen Un análisis de sangre Que puedo evaluar Un montón de cuestiones Y después Vemos el tratamiento Que merece Pero bueno Es una Es un medio Para mí Súper Necesario Para llegar Al otro Profundamente Y Y poder darle Como digo Que sea proyectivo Y no predictivo ¿No? Decir a ver ¿Cómo vamos a A estar en esta área Y qué posibilidades Tenés En esto En esta área De tu vida O qué te dice El tarot Y qué te digo yo Desde otro lugar También Desde un lugar Que te puedo captar O desde otro Conocimiento Pero el tarot Como que lo tienen A estar a sanar Y a preocuparse Así que desde ese lugar Lo abordo Bueno Está bueno Para ver El contraste Con lo que sería Algo predictivo Puramente ¿No? Como para Entender que A veces A veces Bueno El futuro Es uno Quien Se lo Fogorra ¿No? Y de alguna manera Depende de las decisiones Que uno vaya a tomar Y ver Y ver desde dónde Están condicionadas Esas decisiones Y cómo uno Puede ir Encontrando esa conciencia Que vos decís Traer del inconsciente Lo que te condiciona Para poder Ser más libre En definitiva ¿No? Un poco más libre De llevar adelante La vida que quieras ¿Eh? Sin tanta cuestión Puesta en el destino En los otros En algo externo Que te deja Totalmente pasivo Te deja Totalmente ¿No? Claro Como que no está En tus manos Es lo que me toca ¿No? Sí Bueno Hay cosas que sí Quizás Pero muchas otras Que no Claro Dice Norma Por ejemplo Es Norma Verónica Ella se hace llamar Vero Y dice Si va a conocer La persona indicada Para formar pareja Yo lo que le voy a decir A Norma Yo La astrología No O sea Lo que es el tarot Lo podés mostrar Pero yo no puedo Mostrar la carta Yo estoy levantando La carta Con la fecha y la hora Con un programita Que a veces Cuando hago el programa Solo en Zoom Lo puedo compartir Yo estoy viendo La carta De Verónica Dice ¿Puedo generar Una relación De pareja Indicada ¿Indicada para qué? O sea Vamos a decir esto Que es para Verónica Y es para muchas personas Que están escuchando Las relaciones Las relaciones de pareja Son siempre Las indicadas Son siempre Un espejo Quiere decir Si vos te pones En pareja hoy Es la indicada Para hoy Siempre Porque te va a mostrar Lo que de alguna manera Te toca Seguir resolviendo Cuando vos Sientas que en esa relación De pareja No estás bien Quiere decir Que parte De esa lección De ese aprendizaje Que el otro Te vino a dar Ya está Ya lo aprendiste Y estás para otra cosa Cuando alguien dice Voy a tener La pareja Es que decirle Va a venir la pareja Que resuene Con el nivel De conciencia Que vos tengas Por ejemplo En el caso De Verónica Si ella Sigue esperando Un salvador Que la habilite Que siga Generándole Esa posibilidad De que suelte Y rompa Sus cadenas Esas responsabilidades De toda la vida Porque creció De chica Antes de tiempo Está esperando Una especie De persona Que la habilite Y que le diga Bueno, dale Yo cuido esto Vos andá Y despreocupate Porque si no Con su luna En aria Siempre es la protagonista Y siempre tiene Esa impronta Propia De esa madre Dominante ¿No? Entonces Nunca pudo vivir Suelta Liviana Entonces ¿Qué es la pareja Indicada Para ella? Porque puede tener Una pareja Donde de repente Ella se tenga Que hacer cargo De esa pareja Y sería más De lo mismo Eso quiere decir Que está vibrando En el mismo nivel Que nunca creció Ahora Por otro lado Una afectación De Júpiter en 7 Que tiene Puede venir Una pareja Habilitante ¿No? Una pareja Que de repente Le diga No, eso Que te estás Preocupando No tiene sentido Y que de repente Le empieza a desarmar Un poco Todos los fantasmas Que trae Para seguir Limitándose Y auto Limitándose Ella misma Entonces Seguramente Que la pareja Que le vaya A tocar a Norma Con esa estructura Del nombre De Norma Tenga que ser Una persona Que venga A romperle Sus normas Sus formas Arcaicas De hacer Las cosas Y de vivir La vida Para vivir Un poco más Libiana Esa sería La pareja ideal Lo que Pregunta Es si va a venir O no Y depende Del grado De conciencia Que ella tenga hoy Porque si no Le va a venir Más de lo mismo Y ella va a querer Formatear Su pareja A las normas Que ella tiene Entonces Nunca va a ser La indicada Porque en realidad Es como que Ella quiere Empezar a recortar Y formar al otro Como ella quiere Cuando en realidad Ella es la que Se tiene que desarmar Y entregarse Un poco más A lo que la pareja Le habilite Esa es la respuesta Para Norma Mirá Mirá si le dijiste Si no entendió Norma Norma No entendió Lo que pasa Que a veces La gente Quiere que le digas Sí La gente Quiere que tomes Decisiones Por ellos Además Este año Va a venir Claro Se despreocupa No se pregunta Nada No se revisa No sabe Qué tipo de persona Quiere al lado Qué tipo de relación Nada Entonces Quiere sí o no No Empezar a revisar Lo que tenés que revisar Por eso Lo que te decía Del tarot terapéutico La diferencia Con el tipo De lecturas Que se hacen Sí De todos modos Tengo que decir Que vos me hiciste Una revolución solar Sin saber absolutamente Nada de mí Lo quiero decir Nada de mí De mi vida actual Desde estos últimos meses Que fue excelente Pero impecable Pablo Es como Si yo hubiese estado En una consulta Con vos Que ya Ya nos vamos a juntar Por supuesto Que me lo ofreciste Y te agradezco Y lo digo acá Pero Este Fue una De una precisión Increíble La verdad Que es una maravilla ¿No? Por eso digo ¿No? Cada uno Con sus disciplinas Es increíble Lo que Lo que vos le describiste Por ejemplo A Norma Es así Es una herramienta Y después están Como Como se utiliza Y bueno De alguna manera Este Con la responsabilidad Que siempre lo hacemos Nosotros Nunca Fíjate Que las respuestas Que damos Esto para que la gente Lo sepa Ahora me ha llamado Gerardo Nunca Cerramos una respuesta En Blanco o negro Siempre le damos La posibilidad A la persona De que elija De que tome conciencia Y elija Y que trace su camino Eso tiene que ver Con una responsabilidad Y una ética Que uno tiene Ahora La potencia De la herramienta Mal usada También puede ser Un arma de doble filo Por eso Hay que mantener Esa postura Por lo menos Humildemente Esa es la opinión Que tengo Por eso Por eso compartimos Lo que compartimos Y siempre Es como que Estamos trabajando En la misma sintonía Por eso yo De lo que te pregunto Que de alguna manera Te lo pregunto Desde el tarot Y lo manejo Desde la astrología Claro Es lo mismo Sí, sí, sí Es lo mismo Te lo pregunto Porque ese intercambio Nos enriquece mutuamente Pero Es mantener esa ética De dejarle a la persona Elegir Y que entienda Y bueno Después Yo creo que Una vez que la persona Escucha ese mensaje Desde un lugar Muy profundo En su alma Allá mismo Yo creo que Hay algo que resuena En la persona Que hace que Haga los movimientos Que tiene que hacer Que por ahí No los hizo en su vida O hace mucho tiempo Que los está Guardando Esa es la magia De todo esto Sí, tal cual Bueno, Genardo Querido ¿Hay un llamado? Recibilo, Pablito Recibilo Dale Dale, mándalo Hola Hola Buenas noches ¿Quién habla? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Karina Silvia Karina ¿Cómo estás Mora? ¿Cómo estás Pablo? Buenas noches Hola, hola Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida, Karina Bueno Acá estamos Un poquito Cómo es la La dinámica del programa Vas a decirnos La fecha y la hora Y nosotros Vamos a responder A tu pregunta Una vez que la hagas Si querés adelantarme La fecha y la hora De nacimiento Te escucho con un poco De dificultad No sé si ustedes Me escuchan bien No Yo no escucho bien Bien No Hola, Karina Sí ¿Sí? Yo te escucho Como si hubiera un viento No, no Ahí está Ahí Ahí te escucho Ahí estamos Karina Decime tu fecha y hora de nacimiento Y hace alguna pregunta Dale Dale Nací el 9 de febrero De 1973 A las 21 y 50 Bueno Bueno, hace una pregunta Y como ahora te vamos a responder Dale Dale Como lo sigo toda la semana Me quedé con la numerología de Daniel Diciéndome que tengo Un número 9 este año Que sé que es el Shabasa Mi pregunta es A ver ¿Qué me dicen los arcanos de En general Desde Shabasa Cómo encararlo ¿Desde qué? Shabasa Ah, desde Shabasa Basta ya Desde este 9 Que se supone Que tengo en mi año Bueno No te voy a hablar ¿Qué es lo que te preocupa En realidad? Es como que estás Bueno, el 9 te habla Y me coincide acá Mirá Justo sacó uno Que es un 9 Que tiene que ver Con un 9 de espadas Pero Donde me está Hablando De un Basta ya De un montón De miedos De De inseguridades tuyas De no animarte De sentirte Que estás en la mitad Del camino Para algo Y también sentirte Muy vacía Emocionalmente ¿Vos tenés pareja Karina? Sí Y cómo te sentís Que tengas pareja Podés estar también Sintiéndote como vacía No En ese sentido No, al contrario Es con lo que más seguro Me siento Sí Es con lo que más seguro Me siento Sí Y qué es lo que Emocionalmente Te hace sentir vacía Mirá Yo te muestro la carta ¿No? Un poco Estoy un poco Revolucionada Porque quiero ir Mucho al seminario Y desde hace Unas semanas Que todo De lo que hable Daniel Todo me impacta Mucho De la infancia Y es como Yo estoy revolviendo Mucho todo eso Porque necesito Sacármelo de adentro Bien Bueno Sería un muy buen año Para que lo hagas ¿Eh? O sea Ese Ese proceso El arcano Del ermitaño Que te rige este año Que es el Cerrar historias Tendría que ver Con eso ¿No? Con la introspección Con todo el trabajo Que puedas hacer Interno Para cerrar Estas situaciones Así que es una Energía Y un año Muy bueno Y habría que ver También en lo emocional Que hay Porque Insisto Hay Hay una parte En vos Que no Está explotando Como tendría que explotar Pero bueno Eso podemos Después Si vas al seminario O algo Lo vas a Descubrir ¿Vos Pablo En su carta? Mirá Yo lo que veía De Karina Mientras estaba Yo veía Una progresión De la luna Mercurio Cuadratura Saturno ¿No? Eso es Que la cabeza De alguna manera Queda encapsulada En esa historia De pasado Aparte Ella tiene natal Un plutón ascendente Con lo cual Le da mucho encierro Ella no tiene Una verdura fácil Entonces yo decía Esta persona Se guarda mucho Y vive en su neurosis ¿No? ¿Viste? Cuando uno vive Y tiene contacto De cultivo Todo el tiempo A veces A veces A ver Estaría bueno Que vaya al seminario Porque A veces Desde la cabeza Uno no termina De resolver Todo ¿No? A veces uno Pensando que está Trabajando Y pensando Y analizando Pero en realidad Pero en realidad Se queda ahí Es como si Se generara Una red ¿No? Y uno Quedar atrapado En esa telaraña Mental Este Y es una persona Que tiene que trabajar Sus prejuicios Que tiene que trabajar Esa cuestión De haberse encerrado Y haberse guardado Cosas Incluso generar Desconfianza Y un lazo Básico Yo creo que Es más eterno Que generó Desconfianza Una sensación De abandono Aunque sea inconsciente Y nació con un sol En acuario Un sol libre Un sol pionero Un sol Asertivo De lo propio ¿No? Y sin embargo Ella no encuentra paz No encuentra sosiego No encuentra No encuentra Esa zona de base Para poder catapultarse Por eso Lo que más Tiene seguro ¿Qué? Una relación con otro O sea Cuando vos no podés Encontrar tu eje Entonces vos decís Lo más seguro que tengo Es mi pareja ¿Por qué? Porque este Depositás en el otro Eso que no podés Conseguir en vos misma Las inseguridades Personales ¿Entendés? Entonces Lógicamente Seguramente Una de las áreas Que ella siente De su percepción Subjetiva Más fuerte Es la pareja Pero no quiere decir Que sea la que mejor Funcione Ni ahí Ni quiere decir Que sea lo que Lo que De alguna manera Resuelve Lo que ella Tiene que resolver En sí misma Simplemente Es una apoyatura Entonces Bienvenido Que ella pueda Ir a un seminario Donde se trabaja muchísimo Esta cuestión De las libertades Personales De la niña interior Y un montón De cuestiones Que tienen que ver Con sacarse Prejuicios Mandatos Una mente Una mente Que aparte Es combativa Ella se va En muchos aspectos Karina Estás escuchando Vos te vas a reconocer Bastante agresiva No agresiva Físicamente Vos te vas a reconocer Como defendiéndote Como defendiéndote De una manera Agresiva Vos tenés que saber De dónde es esto Porque vos De alguna manera Aprendiste A desapegarte Y a perder Una cierta amorosidad Por las cosas Y las personas Y eso tiene que ver Con esta relación Y este núcleo básico Que de alguna manera Te defraudó Y te dejó Una secuela O una herida De abandono Si no es así Lo hablamos Cuando te ve En el seminario Porque si querés Aportar algo ahora Y si lo podés ver Sería muy interesante Hola Sí, sí Tengo disley Pero sí Sí, sí Es así Yo Como que Ahora me doy cuenta Que Que siempre Me sentí muy sola Y estando rodeada De un montón de gente Pero Recién hace cinco años Que me siento Acompañada Y tengo 50 años Ahora vos Fíjate Karina Que Que los tres De alguna manera Te dijimos Exactamente lo mismo ¿No? Ahora Lo que Es como que Ya tenés El diagnóstico En mano Está bueno Si vas al seminario O haces un proceso Terapéutico Sí, sí Por eso Cada vez que lo escucho Es como que Como que Cada vez No sé si la palabra Necesito O sí Es esta palabra Pero quiero hacerlo Quiero reencontrarme Necesito Sacarla La Karina De adentro Y Quiero estar plena Quiero aprender A estar plena Cosa que no sé hacer No No, no Pero bueno Deja de dar Tantas vueltas Y decidí Hacer algo Karina Sea lo que sea ¿No? Claro Bueno Y a eso A eso Me refería O sea Hablé con Marita Y llamé O sea Yo quiero preocuparme No sé si estoy encaminada O si tal vez Eso era lo correcto Tal vez Esa era una de las preguntas Si estoy encaminada Si este es el El inicio De tratar De De curarme O de Reencontrarme O O saber O saber Quién Soy Sí Bueno Coincido Con el arcano Que te acompaña Este año ¿No? Con el vasta ya Que te dijo Dani Y este arcano Tiene una energía De eso ¿No? De encontrar Dentro tuyo Todo lo que venís Buscando En un largo Camino Y también Estás en un cambio De década ¿No? También tiene Tiene Toda la energía Te lleva a un cambio Por eso te digo Que no te quedes En el Estoy pensando O en el preocuparte Sino en el accionar Desde el seminario O desde hacer una terapia Pero Hacé algo Porque este año La energía Te ayuda muchísimo Para Esa búsqueda interior Sí Eso siento Eso siento Por eso Por eso los escucho Por eso Pongo en práctica Lo que dije Hay cosas que bueno Que entiendo Hay otras que no Este Bastallá Era tan fuerte Que abarca Tantas cosas Es un bastallá De tantas cosas A mí me suena El bastallá En ponerme primero Me parece perfecto Pero No te veo O sea En condiciones emocionales Para ponerte primero Todavía Como que no sabes No sé cómo hacerlo Obvio No sé cómo hacerlo Porque nunca me puse Primera Claro Por eso te digo Accioná Ya que Nos escuchás a todos Y te resuena Lo que te decimos Ponete en marcha Ya está Dejá de dilatar Una situación Que tenés que hacer Bien Bueno Cari Ahí tenés la data Después vamos a pasar La información del seminario O cualquier cosa Si Yo completé El formulario Yo lo completé Yo lo completé El formulario Bueno Me hice unas preguntas Mandé la foto Bueno Hacé esta referencia A la salida al aire Y el día que saliste al aire Con More y conmigo Que después En lo que sería La evaluación De los participantes Lo vamos a considerar Para que puedas estar Dale Bueno Gracias Bueno Cari Te mando un cariño grande Dale Un beso grande A los dos Bueno Era Cari Le mando un cariño Grande Cari Bueno Este Me salió Viste Es así Estamos con Mora Conti 11 3 1 0 3 6 1 7 1 Si querés salir al aire Como Carina recién Mandá un Whatsapp Al 11 3 1 0 3 6 1 7 1 Y decir Quiero salir al aire Desde la producción Eloisa te llama Y si no Estamos en Este El canal de Youtube Buenas compañías Vos estás con tu Instagram Morita No Porque hay tantas preguntas Que La gente lo abrió un poquito Me preguntaba Y no le podía contestar Y lo cerré Bueno Está Eva Si Podemos hacer un salpicadito Que te parece Dale Dale Tic Tic Para sacar algunas preguntas Que están ahí En el chat De Daniel Martínez Buenas compañías Este En Youtube Eva Dice Que estilo tienen hoy Este Me dice que me puse Rojo Que se yo Bueno Este Y después No sé si hay una pregunta Una cartita Dice Tirame una cartita Sobre mi relación amorosa Para Eva Montiel Dale Las cartitas Las cartitas Te hablan de De alguien Que o llega a tu vida O ya llegó Pero hay mucha entrega De parte tuya Y viene un cambio Muy importante A nivel Este Pareja No sé si tiene pareja Sí Tiene pareja Perfecto Me parece que hay una entrega Muy buena Va a haber un cambio Hay ciertos Ciertos cambios Que pueden llegar a ser juntos Desde lo positivo Son situaciones Muy buenas Que deberías aprovechar Esta energía Para Para poner Mucho Tu Tu libido Tu emoción Desde este lugar Que Tal vez te falte Hacer algún cambio Siempre en la pareja Hay algo más Para sumar Y para poder hacer Así que Me encanta Me encanta Eva Las cartas que te salen Aprovechalas Bien Bueno Que aproveche Eva Vamos a decir La gente que quiere Desde la astrología Poner Alguna pregunta Póngala ahora Si es posible Agreguen el horario De nacimiento Es importante Por ejemplo Este Erika Pregunta Dice Me llamo Ramón Erika Se llama Ramón Este Se ve que está usando La página de Erika Y quiere saber Cómo le va a ir En lo financiero Está estancado Yo tengo una fecha Mora Pero bueno Quisiera Vamos a combinar Qué te parece Un arcano Con lo que salga De la astrología Sin hora Sin horario Solamente voy a ver Aspectos Dale Para Ramón Del 26 del 8 del 77 Mientras vos Iniciás con el arcano Voy a cerrarlo Con un poquito De aspectos Astrológicos Dale Bueno Bueno A ver Este Ramón Hay Una pregunta Por esto De progreso Financiero Me parece Que te encontrás O te encontraste Con situaciones Muy tentadoras Muy riesgosas Situaciones Que no te terminaron De cerrar O no te están Terminando de cerrar Yo creo que tenés Que tener Los sentidos Muy ahí Conectados Con tus sentidos Desde este lugar Porque a veces Cuando uno Quiere progresar Financieramente Se te cruzan Muchas oportunidades Que no son tan buenas Lo que te veo Mucho mejor Es teniendo Confianza En una persona Y creo que es Desde la parte De pareja Pero desde lo financiero Me salen Situaciones De tener mucho cuidado Vos Pablo ¿Qué planetas? A él lo veo ¿Sabés cómo? Como que es una persona Que por un lado Tiene las ganas De que esto evolucione Mucho más rápido Y de una manera Mucho más Escalada Y sin embargo Él siente Que es el paso a paso Es el pasito a pasito Te diría Es como una sensación De autolimitación Muy fuerte Va a tener Que ir hacia Esta cuestión Más arriesgada Más de apuesta En el mismo ¿No? De confianza Incluso Yo creo que es una persona Que tiene que trabajar La confianza en sí mismo Y darle rienda suelta A algo que es Es riesgoso Porque a veces Peca de no ser Tan precavido Pero él tiene una combinación Muy interesante Que la voy a resumir brevemente Marte-Júpiter En realidad Suele tener excesos Y suele ser Muy poco Tiene muy pocos miramientos Respecto de los riesgos Pero por otro lado Él es de Virgo En eso lo que puedo decir Es que tiene como una compulsión O una especie de distinto Medio autodestructivo Él lo tiene que empezar a amalgamar Quiere decir Juntar los opuestos Es un trabajo parecido No sé Como es cierto Como si fuera una cuestión Medio de templanza De encontrar el equilibrio Y la unión de opuestos Donde por un lado Él va a sentir un ímpetu Muy fuerte Para liberarse Y casi ser un kamikaze Y por otro lado Un refreno muy fuerte En cuanto a A tener todo detallado Cuando realmente Tiene que haber Un equilibrio Entre estas dos tendencias A mí me parece Que él tiene una neurosis De fracaso Que viene de la familia Él tiene que revisar La cuestión del padre Y tiene que ver Esta cuestión A veces de carencia De miedo a la carencia O de fracaso Definitivamente Cómo él se autoafirma En la vida Y tiene que ver Con sus enojos Yo le diría A él que revise Sus enojos Porque en esos enojos Están las frustraciones Que esconden Sus potenciales Una vez que despejas Esas frustraciones Ves qué es lo que tenés Para aportar Y de qué manera Vos podés utilizar Tus recursos Pero tienes que salir De esa situación Casi de niño Ofuscado Y de alguna manera Enojado Con la vida Porque las cosas No salieron Como a él Le hubiera gustado De salir Bueno Muy completo La verdad que Eso para Para Ramón Para Ramón Era, ¿no? Sí Para Don Ramón Ahí va Bueno Este Nada Un salpicadito Ahora con Laura ¿Cuál es el arcano Para este año? ¿Cómo va a ir en los estudios? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Una serie de preguntas ¿Qué haces con un arcano? ¿Vos con un arcano solo Podés decirle algo a Laura? Laura, verá ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? No lo sé Porque no dejo nada Pero creo que Que tiene Tiene que animarse A hacer Lo que viene Postergando hace mucho tiempo Porque es Es un año Donde Necesita darse Muchas oportunidades Pero por todo No solamente Por la parte económica Ni por los estudios Sino por La parte amorosa Por la parte De Sí De los estudios Muy Muy marcado Por la parte económica O sea Es una carta Donde Son cartas Donde Piden Mucha expresión Y mucha expansión Entonces No sé Cuál te rige exactamente Pero sí Con estas cartas Te pido que Aproveches Y te animes Y si no Pedí ayuda Para hacerlo Porque te están pidiendo Que salgas A entregar Y a mostrar Lo mejor de vos En tres aspectos Muy marcados En 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 lo Este Profesional En lo que quieras estudiar En lo económico Y en lo que sentís Desde Instintivamente Muy fuertemente De adentro tuyo Es increíble Les salieron Tres 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 Arcanos Número Tres Bien Bueno Pregunta Mirá Esto no lo hago Nunca Mora Lo voy a hacer Hoy por vos Pero dice Celeste Soy de tal fecha Quiero ver Cómo me va a ir Con esta persona De tal fecha Vos sabés Que eso se llama Sinastría Sí La sinastría De parejas Son dos estudios natales Que se comparan Y que llevan Un proceso de análisis Bastante complejo Que obviamente Se hace Y yo Si el que quiera hacerlo Después voy a dar mis datos Me puede llamar Y lo puede hacer Es como hacer Dos cartas natales juntas Y aparte Combinarlas Claro Cuánto tiene que ver Claro Qué bueno La complejidad Ahora Vamos a ver Porque ya me pasa Ni siquiera la hora Me pasa fecha Y me pasa Fecha de él Y de ella Entonces pregunta Este Cómo va a continuar Mi relación con Nicolás Nicolás es un edípico De libro Es una persona Que en algún punto Tiene una Fachada De ser una persona Madura Y de tener Una cierta Un cierto Desapego Respecto a las Emociones Como si le pusiera Cabeza Pero está muy lejos De ello Es una persona Muy temperamental Y si rascas Un poquito Abajo de la superficie Te das cuenta Claramente Que es una persona Inestable Emocionalmente Igual que ella En lo afectivo Con un perfil Histeroide Intentando Compensar Ciertas Carencias Que ella siente Respecto de Una relación paterna Que no terminó De darle a ella El afecto Que le hubiera gustado La tensión Incluso las expectativas Entonces frente a ese Tipo de situación Uno se defiende Y se blinda Es como que se completa Y se busca Un partener Que más o menos Es inestable Como es En este caso Nicolás Entonces Cuando vos Tenés un partener Que es inestable Es como que De alguna manera Tu inestabilidad Es menos que la del otro Entonces vos podés Manejarte un poco En función del otro Y de sentirte más fuerte Yo creo que en esta relación Si bien él tiene carácter Vamos a decirlo Pero la que maneja Los hilos De la relación Es ella Y eso Para una mujer Que tiene todavía Mucho por resolver Porque no resolvió nada De todos estos conflictos Te estoy diciendo Le da una cierta Viste Garantía De que puede manejar Al otro Entonces ¿Cómo va a ir Con esta persona? Es como decir Encontró la horma De su zapato Si le conviene O no Yo le diría Mirá No te conviene O no les conviene A los dos Les conviene Crecer juntos Evolucionar A él sanar Por supuesto Conectar con esa emoción Y sanar Esa cuestión infantil Que tiene Que la cubrió Bajo un aspecto De ser un señorito Pero en realidad Tiene mucha inestabilidad Y a ella Es realmente Entregarse Y animarse A una relación Sin poner tantos ¿No? Tantas Tantas Prevenciones Como midiendo Todo el tiempo La relación Para no terminar De entrometirse O de involucrarse Por una cuestión De asumir ciertos riesgos Que no quiere asumir Entonces Por ahora Yo lo que veo Esto es una situación De relación De pareja Que parece intensa Parece comprometida Pero íntimamente Ella más que él Sabe Que no tiene El nivel De compromiso Que la relación Requiere Por eso Se lo pregunta Él está Mucho más Metido Que ella Incluso La puede Celar La puede Intentar Dominar Una serie De cuestiones Que no son Fáciles Para resolver Y que ella Se lo puede Preguntar Pero en realidad Ella se busca Este tipo De pareja Justamente Para mantenerlo A distancia Bueno Celeste Solamente Me dijo Fecha y hora No la conozco Ni a él Ni a ella Ni a nadie No O sea Simplemente Un pantallazo Para que Si algo de esto Le resuena Pueda hacer algún estudio Pueda consultarlo Pueda hacer algún proceso Sí Porque si no Queda en la pregunta Sí Y va pasando De relaciones O no Pero digo Y no resuelve Lo importante ¿No? Este Así que bueno Eso es para celeste Bueno Bárbaro Vamos a dar Para salir al aire Para que dejen El mensaje Al 11 31 036171 Ya hicimos Una hora De programa Así que tienen Una hora No esperen Último momento 11 31 036171 Deja su mensaje Para que la producción Te llame Y hablas con nosotros Bueno Más mensajitos Hay Pablo ¿No? ¿Seguin leyendo? Dale Ruth 12 Del 2 Del 94 Me siento que no avanzo En lo económico Bueno No dice más Más datos Pero Por lo menos Este Pregunta si va a avanzar 12 Yo con esto Mora La verdad Que sin La hora Es difícil Pero Yo creo que Tenés una inseguridad Enorme Es una lástima Porque tenés Un potencial Muy fuerte Y no lo estás Aprovechando Estás como Quedándote ahí En el medio Como soñando En lo que quisieras hacer No animándote A avanzar Siento que no avanzo En lo económico Voy a avanzar Preguntas exactamente Es lo que no estás haciendo Estás haciendo Todo lo opuesto Es como que Te sentís Todavía como Hay una parte De vos que Muy aniñada Que no crece Que no se anima Que necesita Que la lleven O que la habiliten Y eso está muy marcado Y tenés mucho Para dar y entregar Entonces Sintiéndote Estancada Como te sentís Económicamente Que tiene que ver Mucho con la Con la energía Del padre De tu lugar En el mundo Es algo que Realmente tendrías Que buscar Para resolverlo Y hacer Un proceso Para poder avanzar En todas esas áreas Estás muy estancada Y es una lástima Eso es para Ahora está Estela ¿No? Sí, Estela Yo Este tipo No lo puedo dar La respuesta No porque no Quiera No puedo Si no Ahora Si va a vender Un terreno Y un auto La verdad Que la astrología Excede un poco Lo que sería El alcance De algo doméstico Es como decir A ver Yo te lo quiero decir Estela Es como preguntarle A la astrología Voy a ir a comprar A la verdulería El miércoles O voy a ir El sábado Sí Es como De alguna manera Exceder un poco Lo que uno le pide A una herramienta Que intenta Tener atisbos De seriedad No quiere decir Que tus temas Como vender Un terreno O un auto No sean serios Pero Entendé Que hay ciertas Cuestiones Que tienen que ver Con la lectura Hacia uno Y con el crecimiento De uno Que a veces Se simplifican Tanto En lo que sería Un evento externo O sea Es como decirte ¿Cuánto te puede Cambiar la vida Si vendés Eso en un auto? Vos me decís Tengo problemas Económicos Esto Y por qué No te preguntás Por qué No llegaste a esta situación En lugar de preguntar Si vas a resolverla Poniéndole un parche Esto es como tener Toda la pelopincho Pinchada Y vos a ver Si vas a conseguir O no Un parche Para el agujerito Número 122 Y no sabés Por qué Se te está pinchando La pileta O sea Resolvé Las cuestiones De fondo Sería Y nosotros Apuntamos a eso Sí Vamos a resolverlo De fondo No te vamos a poner Un parche Si vas a vender El auto Y vas a vender El auto Y vas a volver A meterte en deuda Seguramente Vas a volver A entrar en la misma lógica Que te llevó A esta situación límite ¿Por qué? Y bueno Eso es lo que Tenés que preguntar ¿Y por qué llegó A esta situación? El día que quieras Hacerte la pregunta Nos volvés a escribir Tenés uno Con fecha y hora ¿No? Tengo uno Erika Un placer verlos Nací el 6 del 6 Del 73 al 9 Y me gustaría saber A qué se debe Que la relación De pareja Esté a distancia Vamos a ver Desde el 6 del 6 Mirá Voy a cargar La hora La fecha Y la hora 6 del 6 Del 73 A las 9 A veces digo Esto Morita Y la gente Por ahí dice ¿Cómo le contesta? No, no Es una persona Que no sabe No sabe La dinámica Del programa Se la explicamos Pero hay gente Que uno a veces La lee Y son personas Que preguntan Hace tiempo Y vos decís No terminan De enganchar A para dónde Va el tema ¿No? Por ahí es un divertimento Por ahí es una cuestión Media De pasar un rato El viernes a la noche Pero Nosotros Por lo menos yo Morita Lo tomamos De otro lugar Sí Además Claro Estamos para Para poder llegar A ustedes Y que aprovechen Situaciones más profundas Y esto Es profundo Porque también Tiene una raíz Pero en una entrevista Si estarían con nosotros En privado Podemos entender Abriendo todo el juego Y escuchándote Dónde está el tema De tú ¿Por qué Vos te endeudás? ¿Por qué Estás Estas indecisiones Económicas? Pero estás Entendemos Si vemos Todo el panorama No podemos Contestar eso Precisamente Si vendelo Si pedí un préstamo Y te vele Después al otro No Porque Es mucho más Abarcativo Como decía Pablo Está buena la aclaración Mora Porque es verdad Que a veces Que la pregunta Que a veces Nosotros Nos viene de esta manera Nos viene en la consulta Privada Y es el puntapié Inicial De toda la entrevista Y se va abriendo Y abriendo Y abriendo Y abriendo Y abriendo Y abriendo Entonces Está bueno Que lo digas Porque Claro Es que a veces Uno presupone Que la persona Que pregunta esto No se quiere involucrar Y a veces No es que No se quiere involucrar Que no sabe No sabe cómo preguntar No sabe De dónde encarar Una situación Que la desborda Entonces Pregunto esto Qué sé yo Creo que va a poder Porque es urgencia Es la urgencia Que tiene Claro Bueno Bueno Aclarado esto Cuando quieran Hacerse Un estudio De tarot Con mora Morita Cómo acceder A tu Sí O A tu Muestro lógico Los dos Podríamos En este caso No solo con Estela Sino en general Lo podemos ver Pero ampliamente Y entendiendo La raíz del tema Que es otra No es ese impedimento A mí En cualquier red Me encuentran Como mora Conti Tarot Y Pablo Tú Alguna Porque si damos El teléfono Capaz que se confunden Ahora ¿No? Bueno Después ponemos El whatsapp Ahí en el chat Pero tú Encontrar por whatsapp Por instagram Por facebook Claro A Pablo Mayoral Me van a encontrar Claro En instagram En facebook O si no En mi teléfono De whatsapp Así que Este En ese sentido Las vías de comunicación Siempre están Y si no Preguntan en el chat Cómo me puedo contactar Con mora Cómo me puedo contactar Con Pablo Claro Y les damos Y le pasamos La información Y directamente Te contactan Yo puse Pablo Mayoral Y te trajo Aunque vos Tu instagram Sea mayoral.pablo Así que es muy fácil Con nuestros Los nombres Nos encuentran Pones Pablo Y ya sale Pablo Mayoral Sí Al top Estoy muy ahí Estoy en El buscado de google Estoy alto Salga al top Bueno Voy a contestar a esta mujer Sí Erika Porque Dice que la relación De pareja Está a distancia Entonces le voy a hacer Un poquito El análisis Con un poquito De tiempo De un proceso En donde ella Va a sentir Que se le espeja En esta relación Una forma de ser En donde Va a reconocer Que para estar en pareja Ella tiene que ser Un poquito falsa Un poquito No sí misma Esto es muy interesante Porque esto sucede Cuando uno se corre de eje Y está para el otro Y le pone Viste la persona Que trabaja Se dice que trabaja En la relación Pero siempre pone De su lado ¿No? Entonces va a sentir Esto Como que ella Es la que tiene que poner Ella es la que tiene que acercar Ella es la que tiene que conciliar ¿No? Entonces llega un momento Que dice Pará ¿Quién soy al final? Porque si hago todo esto Dejo de Estar un poco En eje Conmigo misma Bueno Esto le va a durar Dos, tres meses más A ella Es este proceso De darse cuenta Que De alguna manera Tiene que volver a ella Y el otro El que nos acompaña Por ahí no es funcional A su proceso actual Quizás lo fue Un año antes Quizás lo fue En el periodo previo De su vida Pero no En el momento actual O si no Plantearlo desde otro lugar Y decirle Bueno Me tenés acompañado En esto Vamos Avanzamos juntos ¿Está? Es un protagonismo Que se le pide Quizás por primera vez Parece que la carta Tuviera Algunos atisbos De 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 poder ser sometida Un poco A la voluntad Del otro Vamos a decirlo así Porque el sol Está hacia la doce Tiene Plutón en tres Tiene Urano en cuatro Eso quiere decir Que se creó En un ambiente Inestable Un poco controlador Puede tener una persona Sobre una base De inseguridad personal Esa tendencia A buscar el ok En el otro Entonces Le pide este pedido Que despeje Un poco eso Y que se dé cuenta Cuanto ella cede En ir a buscar Que esta relación Funcione Ese sería El aprendizaje ¿Qué pasa Si ella se corre? ¿Qué pasa Si ella deja De aportar Tanto a que esto Funcione? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo reacciona Al otro? ¿Qué pasa Con esa relación? De repente Esa relación Por ahí Funciona de otra manera O empieza a distanciarse Hasta el punto En que Esa distancia Que ella dice Que siente Se termine Confirmando Y no sea Una relación Viable Entonces Este es el momento Que ella está atravesando ¿Está? Tiene que salir De esa dependencia Tiene una carta De dependencia emocional Tiene una carta Que más allá de eso Tiene un potencial Interesante Interesante Para empoderarse Y va a tardar 6, 7 meses En hacerlo Pero tiene que hacer Ese clic Y ver quiénes La acompañan En el proceso Se tiene que poner Como protagonista ¿Ok? Bien Yo para Erika Eso es para Erika Es una para vos Sí Hay un Ricardo Que también Que dijo Fecha de él Y de ella Y que la nota No, pero Esa la saltíe Porque Ah Sí No la puedo contestar Si vos querés Si no paso a Roxelle Que dice Este Que tiene conflictos En la convivencia Con el padre Este Siempre tiene algo Para confrontar Nunca pide disculpas Yo quiero estar tranquila Hay posibilidades Dice Roxelle Que es el 23 Del 8 Del 79 Si querés La posibilidad Acá es muy clara Es irte Es irte Y empezar A dejar de ser Una niña Y hacer Tu historia O sea Todo te está Empujando A que vos Tengas tu propio camino Y hagas tu propio camino Y te De una vez por todas Te independices En general Esperá que estoy viendo 13 Yo le salió Bonita Ahí Mostraste algo Y rápido Y No se vio Ahí está Es 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 Aparte Me siento Un poquito Un poquito Para tu derecha Ahí Este Para tu izquierda Entonces No Para tu derecha Ahí 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 se ve Ahí se ve bien A mí no me llega A la cámara Ahí Bueno Este Este personaje Que Que deja todo Y se va Porque realmente Viene un nuevo ciclo Es un 10 Es un 10 de espadas Donde Toma la decisión De irse Y esta Esta nena El 6 Que tiene mucho que ver Con Con la familia Con 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 Las relaciones Amorosas Y también Con la Con Con una niña Que Que todavía no quiere crecer Y soltar Y salir al mundo O sea En En realidad Es como que Estás tomando a tu papá Como Como una Parte De De ese hombre Que vos no tenés Hay una represión Muy importante En vos hijos Sacando cartas Pero No sé Donde las estoy Enfocando mal Hay una represión Importante En vos Que viene Desde este desafío Que vos Vas a tener Que enfrentar Y irte De ese lugar No esperes Que tu papá Cambie Que Que tu papá Este Haga algo Que O que no Confronte con vos Él ya está Hecho de su manera Y vos tenés que Patear el tablero Y hacer tu propio camino Eso es lo que me salen Pero súper claras Las cartas Conmigo No intentes Como Este Emparchar Una relación De pareja No es tu pareja Es tu papá Eso es lo que vos Tenés que entender Y tenés que tratar De independizarse Yo diría Si estaría en tu caso Preguntaría Cuál sería la posibilidad De irme Cuál sería la posibilidad De independizarme Y salir a enfrentar Mi propio camino Y mi propio mundo No Que mi papá Cambie Sí Así que ahí también Te demuestra Hay algo muy marcado De esta niña Que sigue pidiendo Y demandando Y esperando Que los demás Cambien También había Algo interesante Desde la astrología Para preguntar Y es Obviamente Que se entiende Lo que dijo Mora Robsle Está claro El camino Ahora Vos podés preguntarte ¿Por qué me sigo quedando? Claro A ver ¿Quién piensa De los que están Escuchando ahora ¿Por qué se sigue quedando Con ese padre La pregunta del padre Mora responde Del padre Y el padre El padre ¿Quién suena ausente? Hay algo que suena ausente Cuando hay tan Aún desde El vínculo ¿Se entiende Mora? Aún desde el vínculo Negativo Pero es un vínculo Pero lo que está Ausente es la madre Entonces Cuando vos tenés Una carta Que desde el lado materno Apunta a la tristeza A la melancolía Y una pulsión Tanática De muerte Entonces Hay veces Que las personas Se atan A unas relaciones Tóxicas Pero porque Es lo único Que tienen O ellas Piensan Que es lo mejor Que tienen Lo único que tienen Entonces Esta es la neurosis Es decir Prefiero esto Antes de morir O sea Prefiero el Titanic Antes de que estar En el fondo del mar Por lo menos Tengo un ratito Para mantenerme a flote Aunque me vaya a pique Pero ¿Qué pasó ahí En lo otro En lo que sería Esa constitución De lo que sería La función materna Y bueno De alguna manera No la puede haber tomado Ella Desde algún lugar No la puede haber tomado Ella Ese lugar No Que ella lo tome Para con el padre ¿Sí? Sí Bueno Es una solución Neurótica Que no le sirve El tema Si ella se queda En ese lugar La condiciona En todo Lo que implica Una limitación En la función materna En cuanto a su Autoafirmación En su seguridad personal En cuanto a su A ver Su autonutrición Si se quiere Llamarlo de alguna manera Desde el punto de vista Emocional ¿Por qué tiene que comer Mierda? Si puede comer Otra cosa Claro Ahora si es lo único De ahí para comer Va a comer Lo que hay Entonces Me parece que hay Una inestabilidad Muy marcada En ella Muy Sí Que viene Desde esa carencia Y el padre Es lo mejor Que encontró Y se pregunta ¿Por qué mi papá? Porque Lo único que tenías A mano Ahora Ya de adulta Tenés un montón De posibilidades De transitar Otras cosas Pero hay que resolver Eso Que tiene que ver Más con la función Incluso materna Que paterna Sí Porque aparte Estamos hablando De 42 años Más o menos Es grande Sí Es una persona Que ya puede tomar Decisiones Y encarar un proceso Historia Un año Un año Un año y medio Pues no son procesos fáciles ¿Eh? Cuando hay una cuestión materna Ah, no No se resuelve En dos, tres meses No Un año Un año y medio Puede estar En otra situación Y la verdad Que como una inversión De vida De tiempo Uno vive 70 80 años Un año Para trabajar Y para estar mejor No parece Tanto tiempo No Bueno Me parece Tendría que ir por ahí Si es que ella No puede cortar eso Que es la relación Con el padre Que es como De alguna manera Lo único que tiene O sea A los 40 años Te seguís preguntando Por tu papá Claro Tenés que darte cuenta Que tenés una pobreza Alrededor De vínculo Enorme Por eso Claro Bueno Tengo para vos Morita Más mensajes Decime Si querés Que vaya leyendo Decime Sí, léeme Alejandra Dice Está en una etapa De crisis Con la pareja Quieres saber Sobre la pareja 14 del 9 Del 69 Nació a las 23 Bueno Si querés Decirla vos Yo voy a ir Cargando otra Alejandra Centurión En la etapa De crisis Bueno Para mí Esta etapa De crisis O la O la seguís Padeciendo O O tomar La decisión De O tomarse Un tiempo Entre los dos O O decidir No padecer más Porque Acá no veo Que Que haya Un Un cambio Te cuesta muchísimo Tomar decisiones Te cuesta muchísimo Salir De esta pareja Aunque esté en crisis Que hace mucho tiempo Está en crisis Y estás ahí ¿No? Como sostenida En ese lugar Incómodo Pero Desde algún lugar Seguro Entonces Vas a tener que tomar Una decisión Me parece Me parece que Lo que estás haciendo No es una buena Decisión No veo Cambios No veo Cambios En realidad Le vas a tener Que hacer frente A la crisis A las crisis Hay que hacerle frente Y hay que buscar Solución Y hay que buscar Ayuda Porque Generalmente Desde ese lugar De crisis Uno no ve todo Este De una manera Objetiva Así que bueno Eso Bueno Seguimos con más Buenas compañías Estamos leyendo Daniel Martínez Buenas compañías En YouTube Si pusiste ahí Tu fecha y hora Vamos a contestarte Por ejemplo Javier Que habla de De un emprendimiento A ver Cómo le va a ir A mí me parece Que le va a ir bien Bien Dos del dos Del setenta y dos Le va a ir bien Es un emprendimiento Que se supone Algo Como que tiene que ver Con él ¿Viste? Me es señor El inspirador A mí Si te ayuda en algo Ya Como que tiene que ver Con él Como que Es eso Se va a empoderar En esto Bien Tiene que tener El cuidado De no Pincharse Vamos a decirlo En la astrología Marte en ocho Siempre da La posibilidad De empezar Con mucho entusiasmo Y después caer Pero Más allá de eso Solo en cinco Es como Vibrar Con lo que está pasando ¿No? Como que ese proyecto Tiene un sentido Que va más allá De los beneficios Inmediatos Que uno pudiera llegar A pensar Es como Es como un desafío En él Tiene que tratar De 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 fluir Con esto ¿No? Que él no sea El propio Límite O el propio La propia Traba O freno Para Para que esto Se desarrolle En todo su potencial Pero Parece muy positivo Es un año Este Quizás Que él siente Una libertad Este Renovada Con esto Que está haciendo Así que bueno Para adelante La verdad Que me da Bien por todos lados No tiene contraindicaciones Te diría No 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 Para nada Andelante Que avance Si Totalmente Y que tenga seguridad De él Sobre todo Es un momento Si Si Es un momento María Cecilia Dice Me gustaría saber Si conseguiré trabajo Que me deparan Las cartas En esta etapa De mi vida Del 9 de 12 Del 76 María Cecilia Paez Herrera A ver que dice Morita Bueno A nivel Este Trabajo Yo creo que pronto Creo que en junio Estarías trabajando Me sale bien Desde ese lugar También De darte cuenta Que no Exactamente Tenés que esperar Lo que estás buscando Ser Tal vez Desde ese lugar Sino decir Bueno No importa Como decimos siempre No mover la energía Del dinero Con otro trabajo O algo Pero empezar Y arrancar Pero viene un año Muy bueno De muchos desafíos Y de cosas buenas A nivel laboral Te veo muy bien Bueno Y Hola buenas noches Hola buenas noches Hola ¿Cómo es tu nombre? Valeria Valeria Bueno Acá estamos con Pablo Los dos Escuchándote ¿De dónde sos? De Villa Bosch Partido de Sí Conozco más o menos Tu fecha de nacimiento Y tu hora 22 del 12 Del 82 Bien Y la hora Creo que eran Las 12 del mediodía Pero no No estoy seguro Ah bueno Pero ya Un poquito más Un poquito menos Pero es por ahí Sí 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 Es por ahí ¿Y qué te trae por acá? Nada Los escucho Hace bastante A Daniel Los sigo De otras radios También Y bueno Me animé a mandar mensajes Qué bueno Salir al aire Muy bien Sí Valeria ¿Y qué te estaría O desde qué lugar Que te gustaría Hablar con nosotros Desde estas herramientas Que tenemos hoy Los dos en manos? Bueno Sí Me pasa que Me gustaría saber Yo hace poco corté Con una relación Que venía Que con muchas idas Y vueltas Y yo quería saber Si esta vez Cortamos Es definitiva Si no Ajá ¿Y de qué depende? Supongo que De los dos ¿No? Porque No sé Yo tengo muchas cosas Del pasado Que voy trayendo También Supongo que eso Claro Bueno Yo Para mí Todavía hay posibilidades Es más Hay posibilidades En la pareja Y hay posibilidades ¿Hay alguien En tu vida Dando vuelta? ¿En tu cabeza O por ahí? Aparte de esa relación Sí Y yo tengo Una relación Con el papá De mi nene Que es como que Si bien yo No puedo terminar De soltar Pero sí Sí Está muy marcada También muy presente Bueno Pablito Vos que tenés Ahora Y todo Habla vos Bueno Vale Hola ¿Cómo te va? Un poco La pregunta Apunta a un área Que se te pone Como de manifiesto En el año Es como La necesidad De trabajar Qué querés Y qué pretendés Qué esperás De una pareja De una relación En general Y me aparecen Aspectos De mucha desilusión Como si hubieras tenido Una cierta figura Un poco Evanescente Desde el punto De vista paterno Y eso a veces Se suele compensar Con una cierta tendencia A ilusionarse O a autoengañarse Con lo cual Lo que te diría Vos tenés una luna En Pisces Ascendente en Pisces Ahorita vos sabés Qué es esto Mucha ilusión Mucha fantasía A veces La necesidad De creer en algo Que algo va a funcionar Cuando Eso queda Principalmente A un nivel De la superficie Entonces Lo que apunta Esto con la luna En progresión En casa 7 Es ir a fondo En los vínculos ¿Qué quiero? ¿Qué pretendo? ¿Realmente? ¿Cómo me conecto Con el otro? Romper con cualquier Tipo de especulación De autoilusión De autoengaño Y decir Bueno, ¿qué hay? Porque realmente Lo que vaya a ver Va a ser mucho más real Que esa ilusión Y desde ahí Se puede construir Lo que pueda llegar A faltar De alguna manera Uno puede creer Que está la ilusión De que hay una Compiudentud O que hay algo mejor De lo que puede haber Y es lo que hay No quiere decir Que ella tenga esto Y no pueda tener otra cosa Quiero que se entienda El concepto A veces que uno Por pretender Que esto es mejor De lo que es Se hace una especie De fantasía Y termina siendo peor Porque por lo menos Si uno supiera Lo que tiene Puede decir Bueno, o avanzo Voy por lo que falta O me voy Me abro Porque esto No me alcanza ¿Se entiende, Valeria? Sí, se entiende Esta es la situación En la que estás Entonces Rompe con los aspectos De autoilusión Y de fantasía Porque si no Vos terminás Transformando En una persona Que Vamos a decirlo así A partir De las desilusiones Que te autogenerás Terminás como Con cierta hidalguía Sobreponiéndote A situaciones Y haciéndote La fuerte Y esto y lo otro Y emocionalmente Terminás Sin encontrar La persona Que te nutra Ahí en el lugar Que necesitas Que te nutran Porque de alguna manera Con el tiempo Estos aspectos Que vos tenés Marcan una cierta situación De una sensación De soledad De melancolía En tu vida Sí Y tal cual Entonces Entonces Cortá con eso Decir Lo que hay Y lo que falta Lo construyo O me abro Tenés suficiente energía Para apostar A un proyecto realista Y no a seguir Autoilusionándote Y defraudándote A vos misma Porque vos sos La que genera El mecanismo ¿Ok? Perfecto Muy bien Bueno Valeria Muchas gracias Le di tres meses Tres meses de terapia En cinco minutos Pero bueno Ahora Tome Era un bombazo Pero si lo volvés A escuchar Y lo entendés ¿Estás en terapia Ahora Valeria? Sí Sí Empezó hace poquito Igual Pero sí Bueno Lleva estas cuestiones Trabajalas Tenés que generar Un avance Con esto Lo que hace esto Es allanarte Un poco el camino ¿Está? Tenés que sentir Que hay algún avance Al respecto ¿No? Para eso uno hace terapia Tal cual Sí, sí, sí Muy bien Muchas gracias Chao, chao Bueno Bueno Volvé a decir Tu Si querés Tu teléfono O algo Porque El teléfono ¿Cómo es? El de Whatsapp Yo en realidad Ahorita me manejo Mucho por Whatsapp Porque me mandan Un Whatsapp Yo lo respondo Con un audio Le paso La información Qué sé yo Si quiere escribirme Por Instagram Puede hacerlo Me busca en Instagram Estoy Y generalmente En el Instagram Le digo Mira Mandame un Whatsapp A tal teléfono O sea Es lo mismo Es lo mismo Bueno Tu Whatsapp personal Mi Whatsapp 11-6366-1426 Ese es mi Whatsapp 11-6366-1426 Porque podés hacerte La revolución solar La carta natal Y una terapia Si es necesario Claro Hay que aclarar Que además de astrólogo Soy psicólogo Claro Y bueno Utilizo la astrología Más como una herramienta Sobre una base De formación De psicología Claro Así que Puede ser Que te hagas El estudio Y lo vayas a llevar Por ejemplo Como Valeria A su psicóloga O a su psicólogo O te quedes trabajando En terapia O que con ese estudio Empieces a intentar Hacer algunos cambios Y después veas O sea Eso se ve En el caso por caso ¿No? Por eso Por eso Es muy importante Eso Así que bueno Los que quieran Ese se Por Digo Por cualquier consulta Lo que sea 1166 ¿Cómo era Pablo? 11 6 3 6 6 11 14 26 Ah 11 6 3 6 6 14 26 Sí Me lo olvidé Yo ya ese Porque ya Yo lo tenía en memoria Es que hace mucho Que no me llamás Claro Bueno Ya no marcamos más Igual Pero bueno Pero lo anunciaba Lo anunciaba Lo que pasa Es que no Claro No marcamos nada No marcamos nada No marcamos nada No hay contacto Y más nada Ya Ya Bueno Bueno ¿Qué más tenemos Pablo? A ver Tenemos un montón Morita Si querés Dale Sigamos Sigamos así La gente Mira Tenemos media hora Y pueden salir al aire Todavía Al 11 1131036171 Dejar un mensaje Para salir al aire Y para preguntarnos Así que todavía Tenemos media hora De programa Para que Piensen en lo que Ah bueno Tenemos otro llamado Piensen en lo que Realmente quieren saber Pero igual Vamos a tratar De no irnos Dejándolos colgados Con los mensajitos Hola Buenas noches Hola Hola ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Alejandra 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 ¿Te contestamos Nosotros? ¿Hoy? Me contestaron Me contestaron Hace un ratito Pero quería salir al aire Bueno Bueno ¿De dónde sos Alejandra? Soy de Villa T6 Bien Y vos ¿Es la que dejaste Fecha y hora ¿No? Fecha y hora Sí, sí Que ahí me contestó él Un cachito Pablo ¿Y qué te trae por acá? ¿Te quedaste con más ganas? Sí, mora Bueno, yo los miro siempre Los miro a Dani Estuve hablando con Marita Pedí una sesión con Dani Y también quiero ir al seminario Ya tené todo el formulario también Pero bueno Estoy pasando por una situación brava en mi vida Si bien la estoy pasando hace cuatro años De una infidelidad Estoy adelante con mi familia Pero no No hay manera de sentirme Feliz Ni llena Ni plena No hay manera O sea Yo no te entendí muy claramente ¿Vos pasaste por una infidelidad Y seguís con esa pareja? Eso no lo entendí Sí Sí, sí Sigo con esa pareja Que es el papá de mis hijos Sí ¿Y qué te pasa? No lo pudiste Ni soltar Ni perdonar Pero igual te quedaste En un lugar de angustia Y de enojo Seguí porque Me lo pidió Porque pensé que Que podía cambiar Que las cosas iban a estar diferentes Pero no Nos llevamos bien Nos llevamos bien Pero no me llenan lo más mínimo No 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 puedo superarlo No, no Tal cual ¿Y por qué seguís? No sé Bueno Sería bueno que Que te escuches Y que profundices No A ver Pablo Ahora con la carta Que te va a decir Porque en realidad Décile Décile Pablo Que ya que tenés fecha Y todo Supongo que Porque lo quiero también Pero ¿Cómo, cómo? Supongo que Porque también Lo quiero Y porque Creo que Pensé que podía haber un cambio Por quedarme al lado de él Pero no lo hubo Pero te olvidaste Pero te olvidaste De quererte vos Porque en realidad Te estás destratando vos Y te estás postergando vos Porque si vos lo hubieras perdonado Hubieras entendido Estarías con él Porque elegiste Y entendiste Que te pudo ser infiel Como mañana Podés ser infiel vos Porque te pasó algo Y ya está Y entendí Y me quedo Es una cosa Pero esto Está como Por lo menos acá Con mis cartas Y por lo que te escucho Desde un lugar De Priorizar su opinión Su presencia Y de no animarte Y de no animarte A salir por vos Y no quererte Sí, Pablo decía ¿Cuál es tu pregunta? No, en realidad El domingo Tuve una charla con él Para ponerle fin A esta situación Pero bueno Pero bueno Obviamente Una separación Lleva tiempo Porque se tiene que Buscar un lugar Y me siento Como muy angustiada Y estoy sufriendo Ataques de pánico A la vez Estoy muy depresiva Y bueno Es eso Es saber Si voy por el buen camino Si bien ya pedí Una entrevista Hablé con Marita Para poder tener Una entrevista Con Dani Pero bueno Todo tiene su tiempo Y yo estoy Con ese estado De angustia Ahora Bueno Acá te dejo Con el psicólogo Muchas gracias Bueno A ver Sí Es claro Que esta especie De pérdida De estructura Que significa Para vos Está muy marcado En tu carta Esta necesidad De límites Y de estructuras En tu vida Va a significar Un vértigo Que te puede llevar A estados de angustia Yo te voy a contar Un poco Cómo manejamos La angustia Nosotros Para los psicólogos La angustia Es un indicador Es como una brújula Que si bien Se siente De una manera Displacentera A veces no está bueno Decimos que Tenemos que dosificarla Dosificarla ¿Para qué? Para que la persona Pueda manejarla Pero sin que por ello Haya que apagarla O haya que desviar La atención De donde realmente está La oportunidad De crecimiento De esa persona Entonces Tu carta Marca claramente Esa necesidad De estructura Esa posible Autoilusión A nivel de la pareja Y ese agobio Y esa falta De libertad profunda Que tuviste En tu autoexpresión Desde muy chica Y eso No hay nada mejor Que una relación Que sea Condicionante Para esa autoexpresión Y que tenga Un cierto nivel De dependencia Que es tu carta Y yo dijera Mirá ¿Qué perfil Podría llegar A desarrollar Esta persona? Es un perfil De dependiente O de codependiente Entonces Frente a esa posibilidad Una ruptura De una pareja Fíjate Ponerse en la balanza Mantener una estructura Respecto de Quizás Una traición O de una ruptura De contrato Básico Y fundamental Como puede llegar a ser Este Bueno El hecho de que Tu pareja Te haya engañado ¿No? Con tal de sostener Algo Que es una Que te brinda Pura y exclusivamente Una seguridad Justicia Incluso Autolimitante Ahora ¿Cómo se siente Ese proceso De salir De esa estructura Que te estás Tan acostumbrado Durante tantos años Con familia Con todo lo que implica ¿No? Este Que es muy difícil ¿Cómo se siente Como angustia? Entonces Es soportar Y tratar de llevar Esta situación Hacia una resolución Que no te lleve Por los derroteros De la luna En escorpio Que suele ser Bastante castigadora Y autodestructiva Y que realmente Vos tengas Un aprendizaje Y tengas un proceso De superación Personal A partir de esta experiencia Yo no te puedo decir Si vas a seguir Con tu marido Transformando La relación O si vas a seguir Separada de él Porque las posibilidades Están Vos podés seguir Con tu marido Siempre y cuando A partir de este evento Tanto vos Como él Se transformen Y puedan proponer Otra situación Ahora Quizás No sea Por eso Quizás no sea Lo más probable Quizás lo más probable Es que vos te des cuenta De que vos estás Para otra cosa Que tus hijos No se que la tengan Pero que pueden Evolucionar perfectamente Aún en la situación De separación Porque Incluso vas a tener Esta especie De deuda Para con ellos En cuanto a ¿Cómo voy a disolver Esta familia? ¿No? Me quedo por los chicos Me quedo por ellos No, no, no No porque son Bastante grandes Realmente ¿Cuál es el mejor modelo? ¿No? Uno funciona Como un modelo Es que Pablo Me siento Me siento un mal modelo Para mis hijos Entonces tenés que Modificar lo que haga falta Para que vos seas El mejor modelo Para tus hijos Eso te va a dar Dignidad Y te va a dar Una brújula Y una seguridad De saber que estás Por el buen camino Igual no creí Con la estructura Y el mandato No creí Ser capaz De decir esto Alguna vez ¿No? De que iba A cambiar todo Yo Yo, Alejandra Y sí Llegó el momento Por eso pedí ayuda Marisa Necesito Hacer una terapia Y necesitaría Ir a ese seminario A ver Qué mano Me pueden dar Para sacar Realmente La Alejandra Que quiero ser Hace cuatro años Que estoy Escondida en esta Llena de tristeza Y llena de De calladita Para ver Sí, la familia El perrito La piletita La cajita Y no, no quiero más No quiero más nada De esto No quiero más nada Bueno, estás en el punto justo Del trabajo Va a durarte un año Un año y medio Apoyate En las herramientas Y en los procesos Que van falta Invertí en vos Hacé lo necesario ¿Ok? La conciencia ya está Ya te diste cuenta Sí, sí ¿Está? Sí, sí Bueno, ya Ya despertá No, olvidate Olvidate Si no lo haces Ya ¿Qué quiere que te diga? Esa parte Depende de vos No, me lo debo a mí Y te lo debo a mis hijos Bueno Hácelo por eso Claro Y apoyada Como Vas a estar Ya pediste una entrevista O vas al seminario Eso te va a ayudar A reforzarte Y a que te acompañe Todo eso Como para que Que no estés tan sola ¿No? Sí, sí Ojalá me puedan llamar Para ir al seminario Ojalá pueda salir Bueno Decirle a Marita Mandale un mensaje Que hablaste conmigo al aire Que vas al seminario Que por favor Te hago un lugar Yo voy a hablar con Marita Para que vos estés Ay, bárbaro Muchas gracias Muchas gracias a ambos Dale Bueno, Alejandra Un besito Gracias Buenas noches a los dos Chau Chau Buenas noches Chau Vale Un beso Chau Bueno, vamos a decir Esto del seminario ¿Qué es el seminario? ¿Cuándo es el seminario? ¿Vos tenés la fecha? No A ver Elo, pasame la fecha del seminario Así lo podemos decir al aire El seminario de Buenas Compañías Hace poquito Hicimos el seminario de marzo Y ahora Gracias a que la pandemia Ya pasó Y que podemos volver a la vida normal Vamos a empezar a hacer seminarios Porque la gente realmente Está demandando mucho Este espacio de trabajo Que es un trabajo distinto Que es un trabajo complementario Que es un trabajo Que no es excluyente De una terapia Uno puede ir al seminario Estando en terapia Uno puede ir al seminario Antes de hacer una terapia Y incluso como decía Incluso como decía Con un paciente Esta semana Uno puede plantear el seminario Como un proceso de cierre De tratamiento ¿Eh? Así que los que quieran Pueden venir al seminario De Buenas Compañías ¿Eh? Cuando Ahora Elo Si podés pasame la info Que vamos a estar ahí Diciendo ¿Cuándo es ¿Cuándo es el seminario? Ahí está 26 27 Y 28 De mayo 26 27 28 De mayo Para más información La gente que quiere ir al seminario Recién como Valeria Pueden comunicarse O Alejandra Pueden comunicarse a Marita Arroba Buenas Compañías Punto Com Marita Arroba Buenas Compañías Punto Com Me salió Valeria Que era la anterior Por algo lo dije Para mí que Valeria Tiene que ir también Bueno O comunicar Todavía tienen Por delante Dos meses Para Claro 11 258 3 7 5 5 5 11 2 5 8 3 7 5 5 5 Ese es El Número Para pedir Una Vacante Un lugar En el seminario Que es para muy poquitas personas 30-35 personas No más Así que aprovechen Como le decía Recién Mandale el mensaje A Marita Que ya hablaste Generalmente Las personas que salen Hablan al aire Los conocemos un poquito Entendemos Cuál es el proceso Que más o menos Creemos que le puede servir Este proceso De seminario Las habilitamos Para que puedan ir Siempre y cuando Haya lugar Por eso Hay que aprovechar Porque faltan dos meses Y todavía Podemos manejar Ciertas vacantes Que después Hacia fin Ya de julio De abril Perdón No va a haber Sí Bien Bueno Bueno acá Estoy leyendo Para mí María Cecilia Que dice Hola Mora ¿Cómo estás? Podré establecer Una relación De pareja Estable Estoy con alguien Pero no quiere compromiso Pero no quiere compromiso No sé si vos Vas a O sea Es mejor Cuando salen Al aire Pero O sea No sé Porque está Si él no quiere Compromiso O ella O ella no sé Pero no quiere compromiso No sé si tu pareja No quiere compromiso Y Una relación Estable Con esta persona No Pero si te sale Me sale muy marcado Qué loco Que sí Que la vas a tener Qué loco digo Porque saco Dos Dos mazos A Pablo Mira Lo ves Dos mazos Tengo tres mazos Saco Dos mazos Y del otro Y me salen Los mismos cercanos A dos mazos Sí No Es tremendo Así que bueno Sí Sale Pero bueno El mismo arcano O sea Explica esto Son Cuántas cartas son 78 78 Tengo tres mazos De 78 O no Pegaste dos cartas Y sacaste la misma No Sí El mensaje Era para vos Acá hay En realidad Un placer Que vos Te lo tenés Que dar A vos misma Que es lo que Estás necesitando Existe O sea Como Como te puedo decir Como una Como que está Muy receptiva Espiritualmente A Te diría también Con algo ¿No? Con algo Desde lo espiritual Desde esa Faceta tuya Espiritual Que podría llegar A conectar Desde cualquier disciplina Pero independientemente Lo que te están diciendo Estos dos arcanos A gritos Es Toma una decisión Anda Por lo que vos querés Por lo que vos sentís Realmente que querés Y vos lo que querés Es una relación estable Acá no la vas a tener Entonces Bueno Es tu decisión Quedarte Y Pero de todos modos También lo que dice mucho El sumo sacerdote Es que Tengas una Una entrevista Un proceso Corto O algo con alguien Porque tenés muchas cosas Para Que necesitas entender De vos Que todavía no las entendiste Que sos esa Esa mujer Que se Conforma mucho Que se resigna mucho Aunque diga Que quiere algo Con un compromiso Y la otra persona No la tiene Te conformás Y estás como Siempre Buscando un poquito más ¿No? Como que te sentís Muy carenciada Y eso es algo Que deberías trabajar Y que No te va a llevar Mucho tiempo Pero Si Te lo Te lo estaría pidiendo Estas dos cartas A dúo ¿Cómo hace la gente Bonita Para contactarte? Mora Contitar En Donde quieran En Instagram Facebook Mora Contitar Mi WhatsApp Pero Ya está Damos el tuyo Estas veces Y así no hacemos Tanto lío de números Totalmente Vamos con un mensaje Laura Grañaña Ahora pasamos Los datos nuestros A la gente que Quiera Que siempre pregunta Lo repetimos Porque hay gente Que por ahí Está colgada En una palmera Y te dice ¿Cuál era el número? Y termina llamando A cualquier lado El que quiere Encontrar Encuentra Los datos nuestros Están ahí Colgados En todas las redes Pero bueno Lo repetimos Por ello Laura Dice Grañana Si va A encontrar Pareja Tiene una Carta Que A ver ¿Cómo te podría decir? Como que Se busca Parejas Con ciertas dificultades Uno dice Con estas Con estas Expectaciones Que tiene parejas A veces Una vez que las consigue ¿No? Con muchos conflictos Como que Esa pareja Viene a representarle Un desafío Y ella tiene Una oposición Muy fuerte Entre la casa Uno De ella misma Y el otro A resolver Con lo cual A ver Si tiene posibilidades O no De tener pareja Este año Sí La posibilidad Está Es una Expectación Social Casa Once Parece que son Situaciones Más Superficiales Más De amistad Más De touch and go Que puede vivir Sobre todo Porque ella Tiene un plutón En siete Y es como Que esta persona Cuando se engancha Con alguien Es como Que Se nubla Entonces le conviene Transitar Algo de esta Cuestión De las relaciones Un poco más Fluidas Y más Livianas Mientras resuelve Sus propias Carencias Sus propios Conflictos Que tienen que ver Justamente Con Cierta Inestabilidad Cierta Ciclotimia Cierta sensación De no De no Plenitud Incluso En el área Íntima Con lo cual Hay algunas Cositas Para ir Mejorando Para que Uno dice Y esto Es algo Que se lo suele decir A mis pacientes Los que estén ahí Lo saben Los que estén Escuchando Lo que no se goza En la cama Se goza En el síntoma Quiere decir Lo que la persona No puede Terminar de conectar Desde una Vincularidad Madura Adulta Y una sexualidad También adulta Y madura Lo termina Sintomatizando O sea Termina generando Conflictos En el vínculo En la dinámica De la pareja Que viene al lugar De aquello Que debería funcionar De otra manera Con otra Plenitud Entonces Es una carta Como si fuera Una espada De amocles Que baja Con una impronta Muy fuerte De mujer No realizada Pero con una demanda Muy fuerte De que ella Revierta Ese mandato De ese mandato Que seguramente Viene de una madre Melancólica Y si no Que me lo Desmienta En el chat Entonces Cómo revertir Ese modelo Cómo ser una mujer Plena Con ese modelo Esto es muy Loco Cómo funciona A veces Cómo va entrando Inconscientemente Y va tomando Formas raras En la vida De una persona Que nos dice Pero tengo Todo este empuje Esto Y al final Te terminás pareciendo En muchas cosas Sin darte cuenta Y sin querer Cómo llegué a esto Va a decir Esta persona Claro Entonces cuando se pregunta Por la pareja Y no tiene resuelto esto Ocupate De lo que Te tenés que ocupar Y después Va a ir a la pareja Que esté a la altura De ese estado Que alcance Qué cosa Cómo Qué juegos Que maneja La cabeza En la psiquis La cabeza Es Terrible Es increíble Bueno Estamos en 54 minutos Pablo Bueno Vamos con algunos Mensajitos más Mónica Vamos a ver Si los terminamos Un arcano Qué me está pasando En la salud No podemos responder Por la salud María Cecilia Mora Es todo cierto Lo que dijiste Todo lo que mencionás María Cecilia Que le respondiste Es todo cierto Bueno Celeste Gracias por la respuesta Pablo Todo lo que dijiste Chocamos mucho Ah La pareja De Sagitario Viste que te dije Sí Bueno Le hice una sinastría En cinco minutos Viste Bueno Está pidiendo Una sesión De terapia Este Para empezar A sanar Bueno Entrevistate Con Daniel Y si escuchás esto Seguramente Daniel Va a tomar Este caso Si querés comentar Un poco O pasarle Incluso la grabación De la respuesta Que te hice Por la radio Claro Eso también Le va por Taradani Y Que va a tratar él O va a derivar Algunos de los profesionales Del equipo Para que estés En las mejores manos María Cecilia Gracias Agradece Por la respuesta Tenemos a Susana Una cartita Dice Susana Para saber No tiene fecha y hora Esto por ahí podemos Poder cerrar con tu carta Mora A ver Una carta Para saber Sobre la relación Que está empezando ¿Cómo ayuda al Tarot A entender A una persona Que está empezando Una relación A entender Qué proceso Se le está poniendo Un juego ¿No? Como para que Uno diga Bueno ¿Qué sería Donde voy a poder Aprender algo? Bueno A ver Que me diga el Tarot Que me oriente Qué es lo que tengo Que aprender Bueno Lo que tendría Que aprender Esto Que esta relación Que está comenzando Lo que ella Le tendría que aprender Transitar En esta relación Es Aprender a cambiar No asustarse Tanto con los cambios A tratar de ir mutando Porque es como que Está detenida Hace mucho tiempo En lo mismo Y es un desafío Que vas a tener Un desafío Me parece que Siento que Que hay Una necesidad Muy importante Tuya Para tener una pareja Y para conocer Esta pareja Pero realmente Te pide Que rompas Muchos límites Muchos límites Y muchas estructuras Que vos tenés Y que no solamente Lleves a esta pareja Dentro de tu cabeza No porque la vayas A llevar vos Porque ahora No se maneja Todo tan así En la vida Entre las personas Pero Quieras llevarla Para el terreno Que vos querés Que tengas ese molde De decir Bueno Necesito Esta estructura De base Para convivir Para estar con esta persona No Yo creo que deberías Romper estas limitaciones Mentales Que tenés Y dejar Vivenciar Simplemente Lo que estás Transitando Realmente Si vos podés Salir de estos límites Tuyos Emocionales Mentales Y también De tu pasado Que por eso Los tenés tan Arraigados Podés llegar A ser Un cambio importante Y podés llegar A esta pareja A tener vos Un desafío Con esta pareja Más que Que la otra persona Porque en realidad Uno no le da la oportunidad Al otro Si no se la está dando A uno Así que bueno Todo esto Te estaría diciendo El perro ¿Quién le salió? Morita Mostra las cartas Bueno Es que estoy apuntando Alguna ¿Te gusta? Mirá Yo te muestro Todo esto Porque Ah Ahí está Las cartas Del perro De Mora Conti Son Mora Conti Claro Son Esperá Son distintos Arcanos Estoy enfocando Muy mal hoy Ah Está bien Se ve Se ve Ahí Ahí están Las cartas De Mora Está muy bueno Ven los diez Los diez Como Como coinciden Y como Y los tres ¿No? O sea Eh Bueno Ya le dije Eso se da ¿No? Mucho Cuando Cuando sacas Varias cartas Coinciden Empiezan a tener Como una cierta Confirmación Porque es la fuerza Que van tomando Claro Es la fuerza Que te van pidiendo Las cartas Está Bueno Quienes quieran Hacerse Tarot Terapéutico Con Mora Arroba Mora Conti Tarot Ahora sí Pasa el teléfono Morita Que estamos Si Queda tu teléfono 1145 26 1170 Ese es Mi Whatsapp 1145 26 1170 Para hacer Una lectura Profunda De tarot Online Así que Estés Donde estés O un proceso Terapéutico También Así que Bueno Vos Pablito Antes de irnos También Da tus Datos El Whatsapp Los que quieran Hacerse el estudio Natal Sinastría De parejas Revolución Solar Orientación De trabajo Para el año Apoyatura Para un proceso Terapéutico En marcha Perspectivas Para un proceso Terapéutico Para empezar O simplemente Una curiosidad Incluso Aquellas personas Que les guste La astrología Y quieran Empezar a estudiar Esto después Termina siendo Una especie De docencia Pueden contactarse Todo lo que Respecta a la astrología 11 6 3 6 6 14 26 11 6 3 6 6 14 26 Me contactan Y les doy Las opciones De todo lo que Pueden llegar A trabajar Y acceder Desde la astrología Ok Si Además Estudiar Estas disciplinas Te mueve Mucho la energía Personal Primero O sea Es un tránsito Para uno Y después Recién Para poder Utilizarlo Siempre empieza Autodidacta Y después Uno Termina Incorporando La herramienta Para otros Más si Confía en la herramienta Y le dio resultados En uno Está bueno Bueno Pablito Pasó el programa Volando Gracias Gerardo Subirana Gracias Eloisa Ponte En la producción Y bueno Nos vemos El mes que viene Pablo Dale Gracias por tu Revolución solar Perfecta Bueno Morita Hablamos en breve Y nos vemos En la radio Dale Dale Bueno Gracias Un beso grande Y gracias a todos Saludos a toda la audiencia Gracias a todos Y El viernes que viene Nos encontramos Como todos los viernes En Buenas Compañías Chau 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 Ver lo invisible Soñar lo imposible Buscar lo sensible Vivir lo increíble Sentir Que eres uno Y un ángel Te sigue Reír con frescura Llorar con dulzura Luchar con coraje Pagar el peaje Salta En la altura Amar con locura Estamos despiertos Y así renacemos Y nos refundamos Ahora es el tiempo Ya somos hermanos Se caen las hojas Se encierran ventanas Se cruzan portales Se llora con ganas Se nace de nuevo Se sueña otro sueño Se deja el pasado Oh, 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 oh Se inventa un mañana Que es Oh, 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 hoy Se inventa un mañana Que es Oh, 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 hoy Se inventa un mañana Llorar con la vida Pensar las salidas Sanar las heridas Hacer cada día Sentir que eres uno Y un ángel te sigue Abrir bien los ojos Y ver las señales Dar gracias al cielo Sin miedo a lo nuevo Gritar que estás vivo Reír como niños Estamos despiertos Y así renacemos Y nos refundamos Ahora es el tiempo Ya somos hermanos Se caen las hojas Se cierran ventanas Se cruzan portales Se llora con ganas Se nace de nuevo Se sueña otro sueño Se deja el pasado Se inventa un mañana Que es Oh, 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 hoy Se inventa un mañana Que es Oh, 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 hoy Se inventa un mañana Cerrar el pasado Borrar la tristeza Vivir la alegría Del día que empieza Juntar la reforma De un mundo humano Sentir que lo bueno Nos vuelve más sanos Alzar la mirada Sin miedo Bien alta Buscar los aliados Soñar un mañana Saltar al vacío Sentirnos con alas Amarte con todo Con todas mis ganas Estamos despiertos Y así renacemos Y nos refugamos Ahora es el tiempo Ya somos hermanos Se caen las hojas Oh, 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 oh Se cierran ventanas Oh, 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 oh Se cruzan portales Oh, 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 oh Se llora con ganas Oh, 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 oh Se nace de nuevo Oh, 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 oh Se sueña otro sueño Oh, oh, oh Se deja el pasado Oh, oh, oh Se inventa un mañana Que es Oh, 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 oh Se inventa un mañana Que es Oh, 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 oh Se inventa un mañana Que es Oh, 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 oh Se inventa un mañana Que es Oh, 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 oh Se inventa un mañana Ver lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno.